El primer paso que vamos a tomar es utilizar un primer para ayudar a que las sombras se queden más tiempo y ayudar a intensificar los tonos. Lo siguiente que necesitan es una sombra dorada. Esta es Amber Lights de MAC. Es un frost. Voy a tomar una brocha grande para sombras. Esta es la 227 de MAC. Le voy a poner un poquito de Fix Plus. Y vamos a aplicar esta sombra en todo nuestro párpado móvil. Ok, esta brocha no es la mejor del mundo mojada. Vamos a cambiar de brocha. Y la vamos a subir en dirección hacia nuestra ceja. Dejando un espacio entre la ceja y el tono. Y vamos a hacer como una especie de forma siguiendo el sentido en el que va nuestra ceja. Si hacen esto desde un principio, después va a ser mucho más fácil hacer su delineador. Y vamos a meter la sombra más allá de donde va nada más nuestro ojo. Asegúrense de que ambos ojos estén como lo más simétricos posible. Lo siguiente que van a necesitar es un delineador en gel o en pasta. Este es Black Track de MAC. Busquen uno que sea de larga duración y que no necesariamente tengan que sellar. Vamos a necesitar una brocha para delineador que sea muy pequeñita, pero que sea como bastante firme para que nos dé mucha precisión. Les recomiendo nada más que mantengan su brocha mojada y cada cierto tiempo vayan quitando el exceso en alguna servilleta. Voy a cerrar este ojo y vamos a tratar de hacer... Traten de variar que unas queden un poco más gruesas que otras. Unas más pequeñas. Así es como se ve un ojo ya terminado con los prints. Jueguen con los diferentes tamaños, cómo están unos acostados, unos hacia arriba, unos del lado, etc. Solamente manténganse dentro de la sombra dorada. No saquen las líneas de ese margen y así se va a ver como muy limpio y muy simétrico. Una vez que ya terminaron todo su animal print, que de hecho es como la parte más difícil, vamos a tomar nuestra misma brocha de delineador, un poco de delineador negro y vamos a delinear como normalmente lo harían lo más pegado que puedan a la línea de sus pestañas. Y vamos a sacar el delineador como una especie de delineador retro. Una vez que lleguen al final de su ojo, volteen la brocha de delineador y saquenla en dirección a la línea que hicimos previamente con la sombra. Y el delineador va a ser tan largo como sea la línea de su sombra. Esto es como para enmarcar todo el diseño. Ok, de la misma manera que extendemos la parte exterior, vamos a utilizar nuestro delineador para darnos como esa mirada felina. Entonces lo que tenemos que hacer es jalar el delineador por la parte de adentro. Entonces con cuidado vamos a jalar esto así. Para darle como más dramatismo vamos a enmarcar la sombra de la misma manera por la parte interna. Es decir, una vez que extendimos esta línea vamos a seguir la sombra. Esta es la razón por la cual al inicio les comentaba que extendiéramos la sombra en la parte interna. Conforme se acercan a la ceja nada más hagan menos intensa la línea. Asegúrense de que quede puntiaguda esta parte. Y ahora nada más vamos a rellenar toda esta zona que delimitamos. La vamos a delinear con el mismo delineador negro. Traten de que sea acentuar esta parte interna. Y conforme se acerca arriba que sea menos intenso o sea casi casi que se vaya como difuminando. Si no les quedan las líneas perfectas lo que tienen que hacer es nada más tomar un cotonete y pasarlo para limpiar si hay algún exceso o hay alguna línea medio chueca. Vamos a delinear la parte interna de nuestros ojos. De esta manera estamos conectando las líneas alrededor de todo el ojo y nos da esa mirada mucho más intensa y más felina. Ahora vamos a enchinar nuestras pestañas, poner mucho rímel en nuestras pestañas. Como quiero algo súper dramático voy a utilizar mi Max Factor False Lash Effect. Este es a prueba de agua. Entonces si tienen problemas con que el rímel se les queda esto les va a durar toda la fiesta. Sean súper generosos con las pestañas de abajo. Eso va a ayudar a que se vea como mucho más intenso todavía. Voy a aplicar pestañas postizas. Estas son de Ardell y son las... ¿Qué? Lashes with Attitude Spiky. Y si se fijan son pestañas súper dramáticas. Entonces pues vamos a ver qué tal se ven. Estas son un poco más duritas. Entonces asegúrense de tratar de como manipularlas un poco antes de aplicarlas y hacerlas como en U para que queden bien con sus ojos. Ok, si usan estas pestañas les advierto que son las pestañas más pesadas del universo. Pero se ven padrísimas. Nada más pasen un poco de delineador encima de la banda para asegurarse de que no se vea ningún residuo. Bronceador. Para que tenga como un balance voy a utilizar Chocolate Soled Too Faced. Y vamos a contornear nuestros pómulos. Seguramente va a ser de noche y van a estarse tomando fotografías. Así que si quieren cargar un poquito más la mano en esto, háganlo. La barbilla. No tengan miedo de acercar el contorno un poco más hacia sus labios en esta ocasión. Esto les va a dar una cara muchísimo más, muchísimo más, como no delgada, sino como filosa, más angulosa. Y eso pues les puede dar como un buen look felino. Voy a utilizar solamente un poquitito de rubor coral. Este es de Milani y lo voy a utilizar con una brocha para rubor. Este le va a dar como algo de vida a ese dorado que traemos en los ojos. Vamos a utilizar un iluminador. Utilicen el que más les guste. Yo voy a utilizar este de MAC. Es un Mineralize Skin Finish. El tono es Global Glow. De todas formas ya saben, en la caja de información estará toda la info a detalle de los productos. Vamos a ponerlo en Puente de la Nariz. Donde normalmente iluminamos. Y este es un iluminador como bronceadito. Va muy bien con el dorado de la sombra. Delineé mis labios con un delineador neutral. Y ahora voy a utilizar mi labial. Este es de Revlon Moondrops. Es en Hot Coral 712. Y hemos terminado. Este es el look completo. Espero que les haya gustado. Pueden elegir cualquier labial que quieran. Digo yo, esto es lo más cercano a la sesión de fotos original que tuve. Les voy a dejar el link a esa sesión de fotos. Al igual que a la sesión de fotos de la Dalia Negra. Para que vean cómo se ve en distintas estructuras. Me gustó este video. Espero que les haya gustado. Y los veo en el próximo video. Feliz Halloween. Diviértanse. Comen muchos dulces. Y bye. Bye.